Al debatir en el Consejo General del INE la solicitud del PRD para abrir la totalidad de los paquetes electorales por estar a punto de perder su registro, el representante del muerto PRD, Ángel Ávila, presentó el acuerdo bajo el argumento de que con ello se tendría una votación fiel a lo que expresaron los ciudadanos en los comicios y convocó a Morena y aliados a acompañar su propuesta. Refirió que en días previos, ya tanto la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum y el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador habían manifestado su aprobación a que se pudieran recomputar el 100% de los votos. La lucha por abrir los paquetes electorales la inició el PRD en 2006, ante la competida elección entre AMLO y el Borolas, con apenas el 0.56% de diferencia, dijo el cínico, que derivó en una serie de reformas electorales que permitieron al IFE en ese entonces tener una serie de consideraciones para poder llevar a cabo la apertura de los paquetes. En aquella ocasión, recordó, se coreaba el famoso voto por voto, casilla por casilla. Expuso que el recuento es porque es natural que haya errores, que los propios funcionarios, sin querer, cuenten mayores números nulos, o que el número de boletas no cuadre, concluyó lloriqueando. En su turno, Gerardo Fernández Noroña, del PT, sin piedad respondió contundente a los PRDistas, que más que en las urnas, los votos para mantener el registro los deben buscar en sus escombros, en los principios abandonados, en la burla que hacían en el propio Consejo del INE, diciendo que somos la única izquierda, apoyando al PRIAN en la coalición de Xochitl Galvez. El PRD tenía una condición de vulnerabilidad absoluta. Estaban apoyando a sus opresores, a sus represores, a sus asesinos, a quienes les hicieron fraude electoral, y se mantuvo en esa coalición. Además, haciendo la tarea más deleznable en no pocas ocasiones, dijo. Indicó que no se oponían. Les respaldaban la petición que hacían al INE. Simplemente nos parece un descaro mayúsculo. Después de todas las injurias que nos han hecho en las cámaras, aquí mismo, en el Consejo General del INE, concluyó tajante. Finalmente, sin emitir ningún comentario, los 11 consejeros del instituto votaron a favor del proyecto en el que se señalaba que no es su atribución ordenar un recuento de esa naturaleza. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña, sin piedad, se da un tremendo encontronazo con los chillones del PRD por no querer dejar el hueso perdido en su registro por andar de esclavos de Claudio X. González. Y para la presentación del punto solicita la intervención Ángel Clemente Ávila. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues exponer que durante muchos años la oposición en nuestro país ha buscado, ha peleado, ha luchado porque se puedan contar bien las actas, se puedan contar bien los votos y podamos tener, digamos, muchísima claridad a la hora de los resultados electorales. La lucha por abrir los paquetes electorales la inició el PRD hace muchos años. Ello fue, digamos, esta lucha en 2006 derivó de una serie de reformas electorales que permitieron al Instituto Federal Electoral en ese momento tener una serie de consideraciones para poder llevar a cabo la apertura de los paquetes. En aquella lucha que se llevó a cabo en 2006, se coreaba el famoso voto por voto, casilla por casilla. A la luz de los resultados electorales de este último proceso electoral, hemos observado cómo tanto la candidata ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, ha dicho que por ella se podrían abrir todos los paquetes. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho exactamente lo mismo que para bien de la República se podrían. No hay que temerle al tema del voto por voto, al tema de contar correctamente los sufragios. Hoy este Instituto Nacional Electoral ha decidido, y eso hay que celebrarlo, que se pueda recomputar, por lo menos en la elección federal, casi el 70% de las casillas. Ello es ahí porque es natural que haya errores que los propios funcionarios, de manera no dirigida, sino simplemente errores aritméticos que a ciertas horas de la noche, ya cansados después de una jornada electoral con mucha participación como la que tuvimos hace unos días, puedan tener errores que sin querer, digamos, cuenten mayor número de votos nulos, números de boletas entregadas. Es decir, que no cuadren exactamente las boletas que se entregaron con las boletas que se exponen en el acta. Tanto los votos por partido como los votos por coaliciones, y después cómo estos votos por coalición se tienen que ver reflejados en cada una de la votación de los partidos políticos. Es decir, son errores humanos. Por ello, nosotros nos hemos permitido presentar, dado que el tema de que hay mucha claridad sobre la coalición ganadora, estamos apelando, por supuesto, a los grandes demócratas del partido oficialista y de la coalición oficialista, que además están en este consejo presentes, y que han luchado también el voto por voto y casilla por casilla, a que puedan acompañar esta apertura total de los paquetes. Si bien el INE avanzó ya en un 70%, digamos, para poder conocer correctamente cuántos votos tiene cada partido, creo que es importante, si hay la voluntad política, que el Instituto Nacional Electoral pudiera terminar de recomputar el 100%. Casi puedo decirles que en un 80-90% de las casillas que se han recontado, el resultado final, si bien no ha variado, digamos, si ha habido votos que se han recuperado para todos los partidos políticos. Entonces, esto es importante, porque finalmente estaríamos reflejando fielmente cada uno de los votos de cada uno de los ciudadanos. Si se han encontrado entre el 80 y 90% de estos paquetes que se han computado ciertos errores aritméticos, si se han corregido, repito, quiero apelar a los representantes demócratas de la coalición opositora a que no pongan obstáculos para que entonces este Instituto Nacional Electoral, en caso de haber la voluntad, pudiera abrir el otro 30%, que seguramente tendrá, por eso repito, errores humanos, errores que no modifican el resultado final de la elección, pero que finalmente pudieran ayudarnos a conocer a las y los ciudadanos y a los partidos políticos de manera fiel cómo resultaron sus votos en la casilla, a mí de que generalmente a veces se pueden perder 10, 15 votos por casilla por el tema de las coaliciones, que a veces en algunos estados se va en una coalición federal, pero no se va en las coaliciones locales y llega a pasar que se les pasan algunos votos a los funcionarios, vuelvo a repetir, sin mala intención y por supuesto sin responsabilidad política. Entonces nos permitimos presentar este punto de acuerdo, donde establecimos también, expusimos que la candidata ganadora no tenía ningún problema en que se computaran, que el presidente de la República tampoco lo tendría y que en este caso creo que eso puede ayudar a generar, vuelvo a decir, sin que modifique el resultado de la elección final, si de manera fiel el resultado que hacía por casilla. Entonces es básicamente lo que estamos exponiendo, presidenta, consejeras y consejeros, para que el INE pueda hacer un pequeño esfuerzo, que lo hemos hecho las y los funcionarios del INE, los representantes de los partidos políticos en estos cómputos que se han hecho, pero que ojalá, con voluntad, se pudiera llevar a cabo este último esfuerzo del 30% restante y creo que con ello quedaría completamente validada la elección de manera fiel a la hora de los votos y los ciudadanos. Sería cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Ávila Romero. Diputado José Gerardo Fernández Noroña. Sí, muchas gracias, consejera presidente. Lo que nosotros opinemos es insustancial porque le corresponde al Consejo General del INE quienes tienen derecho a voto decidir sobre esta petición. Yo solo quiero hacer varias precisiones. Primero, que nosotros planteamos que podían contar el 100% y hasta dos veces si querían cuando inició el recuento. El PRD me parece que debió haber pedido desde un inicio el 100% en el recuento y no hasta que se confirma lo que ya le habíamos dicho que iba a pasar, que iba a perder el registro, porque la argumentación es falaz cuando se dice imagínense que equipara la elección fraudulenta de 2006 donde pedimos voto por voto, casilla por casilla, con .56 de diferencia. Eran números errados, más o menos, estoy recordando a memoria, 232 mil votos de diferencia, menos de dos votos por casilla, 1.7 votos por casilla de diferencia para ser preciso. Y se nos negó ese recuento, se metió al país en una crisis política severísima, hubo un gobierno soltado por seis años de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza y esa fue una lucha muy importante que generó cambios en la ley que como se ha explicado pues ahora se hacen recuentos aún sin que la distancia entre el primer y segundo lugar sea estrecha, como acaba de ser el caso, no sé si era el 65% o ya no sé qué número de casillas ya se recontaron, ya se hizo la información oficial, ya se presentó el cómputo, ya se dio a conocer. Entonces, un segundo cómputo para que el PRD piense que va a encontrar los votos que le van a dar el 3% del registro, yo creo que debe buscarlo en sus escumbros, yo creo que debe buscarlo en los principios abandonados, yo creo que debe buscarlos en la burla que hacían el propio Consejo General del INE, dicen que somos la única izquierda apoyando al PREAM, que ya quedó claro, que la población lo repudia, lo respalda muy modestamente a esa opción partidaria, a esa alianza que se dijo mucho tiempo que eran adversarios y no lo eran. Y que además el PRD que participó en esa reforma electoral, que desapareció las coaliciones y le puso nombre de coaliciones a las candidaturas comunes y que sabía perfectamente, porque en las experiencias que ha estado vigente esta ley, el partido más fuerte es el que capitaliza regularmente, electoralmente, la votación de la coalición, que son candidaturas comunes como el único Carlos Puente, por la mañana al mediodía, porque subió al mediodía la sesión anterior. Entonces, se compite entre los propios partidos y el PRD tenía una condición de vulnerabilidad absoluta, estaba apoyando a sus opresores, estaba apoyando a sus represores, estaba apoyando a sus asesinos, estaba apoyando a quienes le hicieron fraude electoral, y cantando alegremente, se mantuvo en esa coalición, además haciendo la tarea más deleznable de esa coalición, en no pocas ocasiones. Le sorprende el resultado, es un resultado que lo buscaron y lo ganaron a pulso, yo les he dicho, que son los sepultureos del PRD, y a mí me pesa mucho, porque no me da ninguna vergüenza decir que yo milité casi 20 años cuando el PRD era otra cosa. Recuerdo así que me burlo, los mejores años de mi juventud se los di al PRD desde 1989 hasta noviembre de 2008, renuncié cuando impusieron a Jesús Ortega en la presidencia del PRD que no había ganado la elección en un acuerdo con Calderón y con el Tribunal Electoral del Poder Social de la Federación, les dieron una presidencia que no habían ganado, y ahí empezó, en esos años de 2008 para acá, el declive absoluto del PRD hasta lograr hoy su destrucción y su desaparición electoralmente. Es una lástima porque fue la opción electoral de izquierda más importante entre 1989 y 2008 y hoy quienes hicieron todo deberían escribir un libro de cómo desaparecer un partido exitoso de izquierda en cuando fueron 16 años. Podrían hacerlo de manual. Francamente, me parece incorrecta el planteamiento que nos hace, no se opongamos, ni nos oponemos, ni respaldamos, simplemente nos parece un descaro mayúsculo después de todas las injurias que nos han hecho en las cámaras, aquí mismo en el Consejo General del INE. Yo no soy rencoroso ni nada parecido, pero pedirnos auxilio a estas alturas, además un auxilio que es necio, porque por más que recuenten, ya podrían recontar 10 veces que van a seguir perdiendo el registro. No es un problema de que la ciudadanía haya hecho mala tarea en estas casillas que se abrieron, hubo cálculos ahí equivocados, pero a quienes favorecieron fundamentalmente fue a las candidaturas presidenciales y a los partidos que encabezan esas candidaturas. No fue el caso del PRD en los generales. Hubiera sido bueno que en su intervención nos compartiera cuántos votos le habían reconocido y cuántos votos se recuperaron este 65%, parece una proyección que ha que justificar que se abrieran el resto de las casillas. Yo como no soy abogado, no sé si efectivamente eso es posible, voy a buscar el tiempo porque no sé dónde anda, aquí está, no se me vaya a pasar. No soy abogado y entonces no sé si proceda la petición, me da la impresión que es improcedente, me da la impresión, como dicen los abogados, que es notoriamente frívola y me da la impresión que se viene a buscar empatía y compasión después de un comportamiento deleznable. No, qué duro decirlo, pero merecen lo que les pasó. Lo buscaron, pero de corazón es una lástima, porque de verdad era una opción partida muy importante, lo fue. Dejó de serlo, dejó de serlo y por eso el electorado, ellos le dieron la espalda al electorado y el electorado dijo, no más, no más. Fue un reclamo muy fuerte el que hizo el pueblo de México en la elección del 2 de junio y un respaldo muy fuerte, fue un plebiscito ciertamente y quienes creyeron en sus propias mentiras hoy son víctimas, pues no víctimas porque no son víctimas, tienen el resultado de su proceder. No quiero parecer poco generoso, porque no soy bastante generoso, pero me parecería ocioso hacer el recuento nuevamente. Eso es lo que quiero decir con todo lo que estoy planteando. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.